Australia, un hombre australiano se convirtió en protagonista de las noticias insólitas internacionales, cuando al intentar pagar una deuda, por un error de dedo transfirió 15.000 dólares australianos a la cuenta equivocada y perdió el dinero. Leer más. La contactan en Tinder por este detalle en su foto. Peter Muraway fue una víctima de lo que los bancos llaman «errores operativos del cliente», los cuales suceden cuando los usuarios de servicios financieros comenten alguna equivocación mientras realizan sus transacciones, como por ejemplo, poner un número incorrecto en la cuenta donde se va a realizar un depósito, como fue el caso de Muraway. Foto ilustrativa, Pixabay. De acuerdo con los hechos, el hombre había solicitado los servicios de la empresa Holland Escapes para que preparara un terreno suyo para la construcción. El negocio realizó el trabajo y envió su factura por el 15.000 dólares, el equivalente a más de 200.000 pesos mexicanos, a su cliente, la cual él pasó a pagar de inmediato. Sin embargo, Muraway quedó perplejo cuando recibió el aviso de que el dinero nunca llegó a la cuenta de la empresa. Foto ilustrativa, Pixabay cuando acudió al banco para averiguar lo que había sucedido, sintió que el alma se le escapa del cuerpo del horror, pues él mismo había cometido un error con uno de los números del código BSB de seis dígitos, el identificador de sucursales bancarias en Australia, por lo que había enviado el dinero a otro banco. No solo eso, la de la que él era cliente institución financiera no podía hacer nada por él, y al acudir al banco donde envió su dinero, le dijeron que no podían cancelar la transferencia sin el consentimiento del destinatario, el cual no respondía a las llamadas de los asesores. Foto ilustrativa, Pixabay fue un simple error de mis gordos dedos, se quejó Muragüey ante los medios de su país. Lo que ayudó a Peter fue que la historia de su costoso descuido se volvió viral en toda Australia, e incluso trascendió a otras naciones, por lo que al final el banco de la persona que recibió su dinero pudo devolverle una parte del dinero que creía perdido. En esta nota, Australia transferencia bancaria pierde 15.000 de dólares australianos Peter Muragüey.